Me fui a ver el exorcista creyente y salí del cine fascinado de que semejante porquería se hubiera acabado Perdí mi tiempo viendo esa basura y como quitarme ese mal sabor de boca Pues recordando la joyita del libro que es la idea original Y como no, también reseñándotela a ti, William Peter Blatty Si andas por ahí ve y jalarle las patas al wey que dirigió esa pinche basura ¡Comenzamos! Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R No exagero cuando digo que tengo en las manos una obra maestra del horror que te sumerge en las profundidades de lo sobrenatural y lo desconocido ¿De qué trata esta puta joya? La trama se centra en Regan, una niña poseída por una entidad demoníaca llamada Pazuzu Una de las más poderosas y que desafía toda explicación racional Médicos y científicos están confundidos ante los síntomas y las transformaciones en el cuerpo de esta pequeña Y ya desde ahí, desde antes de que la mamá de Regan dé por eso que su hija está poseída Tú como lector empiezas a experimentar esas ñañaras, esa inquietud que no te deja disfrutar de la lectura ¿Quieres libro de terror que se asuste? Esta es tu opción, este mero es el bueno Y lo chingón es que el terror ni siquiera ha empezado Irremediablemente, luego de tantos estudios que se le hacen a la niña La madre recurre a un jesuita dotado con profundos conocimientos sobre el satanismo y la posesión Claramente, como en toda buena novela, el sacerdote se resiste a la idea Pero ya sabemos que así es lo que requiere la trama Bien pronto, el sacerdote, tras ver lo fuerte que es esta entidad demoníaca Que la vida de una niñita de 11 años está ya no en peligro, sino que es una condena de muerte segura Resuelve que es momento de utilizar el solemne e implacable rito que de hecho él domina muy bien El exorcismo Ese ritual que más que otra cosa es un combate implacable entre el demonio y el exorcista Ya entendieron quién es el protagonista de esta historia No es la niña definitivamente, aunque el imaginario colectivo se haya encargado de que la veamos a ella como la mera mera No, 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 esa mera no, me van a venir a afunar Ándale, esa mera, esa sí es Desablaba, al final del día nadie que se lea este combate quedará ileso Puede ser el lector más religioso o el escéptico más documentado El terror que emana de estas páginas es universal Ahora sí, vámonos a la opinión ¿Qué me pareció el libro? ¿Qué más puedo decir si ya me refería a él como una obra maestra? Para empezar, puedo decir que aquí Blatty despliega una narrativa magistral Un estilo que resulta ágil y muy sencillo de seguir Se luce tejiendo un tapiz de inquietud que solo se va intensificando con cada página que pases La atmósfera opresiva que construye y la descripción detallada del tormento de la joven más la angustia de la madre Te mantienen, como bien suelen decir, aunque sea un cliché, al borde de la silla Con el miedo acechando en cada capítulo Y no está de más aclarar lo obvio, es una novela muy fuerte Regan es una niñita de 11 años Y las cosas que le pasan, los dolores que sufre, las heridas que se autoinflige Van a ser muy incómodas, si no es que hasta traumantes de leer Y si tienes niños o sobrinos o alumnitos en esa edad Como ya dije hace rato, lo vas a pasar un poquito mal leyendo estas descripciones 5 razones, 5 puntos buenos para leer esta aterradora obra Sería número 1 La profundidad psicológica Blatty no solo nos lleva a las profundidades de lo sobrenatural Sino que también explora las complejidades de la mente humana La luz interna de Regan entre su inocencia y la presencia demoníaca Plantea cuestionamientos inquietantes sobre la verdadera naturaleza del mal Y cómo respondemos nosotros como humanos ante ella Qué tan débiles somos ante una presencia así como la que se adueña del cuerpo de esta niña Es un tema digno de debate que enriquece enormemente la experiencia de leer el exorcista Pero 2 Tensión implacable Ya se dijo, pero debe quedar señalado como uno de los puntos a destacar de esta historia La narrativa es un viaje de incesante tensión y escalofríos La presencia diabólica crece de manera gradual Manteniéndote en un estado de anticipación constante La incertidumbre y la intriga te harán leer y pasar las páginas con ansiedad Lo leí dos veces y aunque lo considero una joya No podría decir que la disfruté Pero es eso lo que uno busca cuando lee terror Que no, al pasárselo mal, a asustarse Que le den esas ñañaras de las que hablé Número 3 Realismo No importa que Blighty recurra a esta entidad paranormal Pues dentro de la misma crea un mundo creíble y vívido Donde el horror se entrelaza con la realidad que todos conocemos El contraste entre lo cotidiano y lo sobrenatural Amplifica la sensación de terror Haciendo que te cuestiones que hay realmente más allá de lo que podemos percibir Cuando leemos Salm Sloth y Tamigo Imaginario o Drácula Por muy buenas que sean estas obras No las vemos como algo realista que podría ocurrirnos a nosotros O que podríamos testificar en alguien conocido Cuando leemos El Exorcista Eso sí ocurre Esto sí te hace pensar en las fuerzas no visibles Que podrían o no existir en el mundo que habitamos Número 4 Exploración de lo desconocido El Exorcista va más allá de los límites del horror convencional Y explora lo misterioso, lo inexplicable Esta novela también desafía tu inteligencia y tu conocimiento De repente quieres saber más sobre todas estas cosas que aquí se narran Esto se logra obviamente a través del jesuita que intercede por Reagan Con todos sus conocimientos sobre misas negras, satanismos, rituales Y modos de enfrentar a estas fuerzas Al final la novela desafía tu percepción de la realidad Y te invita a contemplar lo que está más allá de tu entendimiento Y afrontar con objetividad el lado oscuro de lo sobrenatural Número 5 La intriga Blighty era un mañoso Pero de esos escritores mañosos que te caen bien Dosifica la información de manera magistral Revela detalles escalofriantes de la posesión demoníaca A medida que avanzas en la trama Y los hilos de los personajes se van uniendo Esta estrategia genera una intriga irresistible Casi podría decirse que es una novela de terror Que recurre a elementos del suspenso Te incita a descubrir los oscuros secretos Que ya están, que yacen ocultos en sus páginas Lo que como lector te garantiza Noches de lectura compulsiva y perturbadora De esas que tú y yo sabemos que nos encantan El exorcista es pues un viaje al corazón del miedo Una experiencia literaria que te mantendrá despierto por la noche Preguntándote qué hay más allá del mundo que conocemos Entrate si te atreves a esta obra maestra del horror Y descubre los secretos que acechan en las sombras De más está decirlo es un 5 de 5 estrellas para mí La leí dos veces y las dos ha sido una bestialidad de historia Algún día seré tan bueno como para escribir algo semejante Mientras tanto ya escribí y publiqué mi segunda novela Talión, Bitácora de un asesino Links en la descripción También hago contenido en todas estas redes Ve a seguirme en todas me encuentras Como es Marco Reyes Si te gustó este video Recuerda lo mucho que puedes impulsarlo Para que llegue a más gente Picándole al like, comentándolo Y suscribiéndote al canal Si es que aún no lo has hecho Y hablando de comentar Coméntame ahí abajo ¿Qué otros libros de terror quieres que reseñe En lo que queda de octubre? Te leo y chance y hasta te hago caso Se despide de ti Marco Reyes Es tu dealer de literatura y sarcasmo Pero no sin antes recordarte Como en cada video Que larga vida a los libros Bye bye Ahora un minuto de silencio Para que aprecies mi novela Y reflexiones sobre Por qué no está ahí contigo En tu casa En tu estantería Y reflexiones sobre No mames Es neta que si te vas a quedar ahí Ya córtale Vete a leer No pasa nada